Muchas gracias. Atendiendo a su solicitud de concreción, apenas unos minutos para responder al compromiso de muchas mujeres que atendieron a nuestro llamado de enviar los puntos que consideraban más importantes de presentar en este espacio. La red de mujeres Gender and Disaster Networks está ubicada en distintos lugares del mundo y trabajan voluntariamente en la teoría y en la práctica para apoyar no solo desde la perspectiva de género, sino también a otros grupos vulnerables. Está demostrado que muchos hombres y mujeres de más de 60 años tienen más altas tasas de mortalidad durante los desastres, pero también sufren más después del desastre. Este pequeño dato estadístico nos permite decir qué tan importante es utilizar la perspectiva de género o una mirada de género para ver a las poblaciones desde sus especificidades. Por eso, ya que invertir es el llamado de este evento, nos sumamos a esa invitación para decir que es necesario invertir en las instituciones nacionales encargadas para que tengan esa mirada de género, pero también para llevar a la práctica los resultados de muchas sistematizaciones y muchas experiencias y lecciones aprendidas para hasta convencernos de que en los desastres las poblaciones no son homogéneas y que es indispensable atender a sus especificidades. El impacto socioeconómico en las mujeres está también absolutamente documentado. Por eso, nuestra invitación es para invertir en esas iniciativas económicas y financieras que subrayan y reconocen el rol de las mujeres en la dimensión local, para que también el conocimiento tradicional que hoy se evalúa tanto esté incluido en esas iniciativas y en esas inversiones, y reconociendo que es absolutamente importante para incluirlo en iniciativas de mitigación, resiliencia y preparación. Pero la invitación es para que haya en esa inversión un reconocimiento a que el conocimiento local y tradicional también está en el mundo de las mujeres. Podríamos terminar en este momento con una frase que también pudo haber estado al inicio de esta intervención. Cuando el 80% de los gobiernos que firmaron GIOVO reconocen que fallaron en integrar el género en las acciones para reducir el riesgo, también podríamos terminar diciendo entonces esa mirada y ese reto siguen siendo una tarea pendiente. Sin embargo, como ahora ya sabemos dónde están las iniquidades, dónde están las desigualdades que hacen que las mujeres lleguen al momento del desastre y del riesgo en condiciones de vulnerabilidad, nuestra invitación es que ya conociendo esas especificidades, también se invierta para que las mujeres puedan participar donde se deciden esas prioridades o para ponerlas en las prioridades. Y para finalizar, también llamamos la atención a la situación de grupos que además de ser vulnerables también son marginalizados. Complementamos lo que ya aquí se ha dicho sobre niños y niñas, pero agregamos poblaciones viviendo con BH, SIDA, discapacidad y también aquellos que son nominados por su diversidad sexual. Desafortunadamente hay cada vez más programas y proyectos, pero que están en manos de organizaciones distintas que muchas veces no coordinan con la institucionalidad de gobierno. Nuestra invitación es para invertir en esas instituciones de gobierno para que tengan esa mirada de género, de poblaciones marginalizadas, de poblaciones vulnerables, para que logremos en un futuro inmediato mínima institucionalización para que también las instituciones de gobierno tengan esta mirada de género. Muchas gracias. Muchas gracias.